Hugo, querido, ¿con qué reflexión cerramos, con qué reflexión nos vamos que englobe lo que hasta aquí hemos analizado? Bueno, si nosotros no buscamos nuestra propia identidad como servo cultural, como sociedad americana, latinoamericana, ojo, solamente una reflexión con respecto también a la epistemología y también a la semántica en México, ¿cuándo será el día en que los mexicanos se respiran a sí mismos como mexicanos? Porque lastimosamente yo tengo que corregir a muchas personas de que los americanos no son solamente los estadounidenses, pero muchos mexicanos le dicen a los que cruzan la frontera, americanos, pero cuando, yo no entiendo muy bien, o sea, por lo menos si fuera que hay un océano de distancia, como por ejemplo Hawái, o qué sé yo, o Bahamas, o pasando el Istmo de Panamá, pero el golpe duro que le hicieron a México los estadounidenses o el norte hacia ustedes, todavía también no lo quitan de su entelequia, de su acervo, de su vocablo, porque los mexicanos no se sienten americanos todavía. Y ahí está parte del problema de no luchar por su tierra, de que los franceses pensar en un momento determinado, vamos a sacarlos a los mexicanos por último, porque esa tierra tiene que ser nuestra, porque nos están sacando de nuestro futuro. Entonces, cuando nosotros ya empecemos a utilizar las palabras y empoderarnos del poder que tienen las palabras y saber usarlas adecuadamente, será el momento en que nosotros empoderemos nuestra propia identidad, nuestra propia imagen, nuestro propio poder de exigir y decir, ¿por qué tú crees que tienes mayor derecho sobre esta tierra que yo con tu plan Marshall? ¿Por qué razón los Estados Unidos creen tener el derecho de los recursos naturales de todo lo que viene debajo de la frontera entre México y Estados Unidos? ¿Y por qué ellos tienen el derecho o creen que tienen la autoridad para ir y matar gente en Panamá, en Nicaragua, en El Salvador, en el mismo México? ¿Por qué tienen el derecho de financiar guerrillas o paramilitares en Colombia a través del narcotráfico o darle armas a grupos paramilitares para matar civiles? A través de los Estados Unidos ha muerto más de 500 mil personas en Colombia. Solo en Colombia. Y los mismos colombianos no reclaman sus derechos y la lucha por esos derechos y por la justicia. Nosotros no estamos reclamando por eso. Los mismos hijos del que mataron como presidente de Ecuador, después, exactamente después de que termina el plan Cóndor, viene un presidente, Roldós, vuelve la democracia en Ecuador, y Roldós lo primero que dice es ¡Ah, lo que yo voy a hacer es nacionalizar el petróleo! Tres meses más, volado el avión. Los mismos hijos que quedan huérfanos ahora trabajan para la CIA. Y cuando Correa estaba investigando esta información, esos mismos muchachos, que ya son viejos, le atacaban y le peleaban a Rafael Correa. Entonces, lo que mismo Rafael Correa decía, por lentejas, son lentejeros, por lentejas, usando la analogía bíblica, porque Correa es religioso, católico, sobre la historia de Isaac, Jacob y todo esto. Por un plato de lentejas venden la honestidad, la moral, su nación. Pueden vender absolutamente todo, como lo hizo Lenín Moreno. Lenín Moreno, el ejemplo más claro del entreguismo completo de lo que es entregar casi 20 millones de ecuatorianos hacia los Estados Unidos y mandar a matar a 11 personas. Primero, mataron en el octubre rojo a 11 personas, las desaparecieron. De lo que tú dices, de los ojos reventados, más de 50 personas. Y así sucesivamente personas que no encuentran paz, porque están luchando legalmente con los derechos humanos y todo lo demás. A lo que yo voy es, si tú no te defiendes, si tú no luchas por tus derechos, hablo en personal y colectivo, no vamos a lograr paz, no vamos a lograr protección. Entonces, nuevamente, como lo vengo repitiendo siempre y lo repito en este programa y lo repito en todos los lados donde yo voy, nosotros tenemos que fortalecer esa unión latinoamericana. Esa unión latinoamericana tiene que llevar a una unión militar, una unión de una protección. Si es posible ceder en ciertos detalles de internos, interiores, de soberanía, si tú lo quieres llamar de alguna manera, con respecto a lo del... Pero la unión hace la fuerza. Y poder tener algún contrapeso contra lo que se va a venir, contra lo que se viene. Yo ya estoy viendo informes de que Europa, de que Alemania, están hablando de los pozos petroleros en América del Sur para voltearse a los recursos naturales como la tercera vía. O sea, si no vencemos a Rusia y se abre un muro de Berlín desde la mitad de Ucrania y Belorrusia y ya no... y todos esos recursos naturales se van a ir al Asia y no se vienen para Europa. Y si no nos sale bien la vuelta con Estados Unidos, con el gas licuado y las recasificadoras y todo este tipo de cosas, pues vamos a Sudamérica. Y con corrupción, como lo hace Iberdrola en México, como lo hacen las empresas españolas como Repsol en Perú, que se lleva el 40% del petróleo peruano ya de por sí. Y mira cómo ahora, lastimosamente, a Castillo lo quieren votar desde que Castillo habló un poquito mal. Así como habló el presidente Manuel López Obrador y empezaron todos estos pro-Estados Unidos a hablar mal del presidente en todos los medios y en todas partes, y empiezan a decir que es loquito y todo lo demás, también empezó a pasar con Castillo en Perú por el tema del derrame de petróleo en unas playas de Perú, que son de paso, son parque natural. Y empezó más la crisis en Perú. Entonces, ellos jamás van a dejar su pensamiento imperialista. Europa jamás dejará de hacer lo que hace. El lobo pierde los pelos, pero no las mañas. Europa va a seguir intentando llevarse nuestros recursos y la corrupción de Estados Unidos va a querer seguir viviendo de los negociados corruptos con América del Sur, tanto desde México hasta Centroamérica y después hasta Sudamérica. Te preguntaron sobre Yamit Bukele. Nayib Bukele. Bukele lo que busca, sabiendo qué es lo que está ocurriendo con el sistema financiero internacional, es ser un satélite externo de todo con el Bitcoin, ¿no? ¿Cierto? Entonces, si yo tengo el Bitcoin, yo tengo el control de ello y ya me salgo de toda la mafia internacional, ya no tendré corrupción porque ya no vienen las empresas internacionales, ya no habrá negociados con créditos internacionales para hacer una carretera o lo que sea, o no tengo que firmar con ningún Estado potencia nuclear o lo que sea para que ellos pongan su mano de obra y sus recursos. Simplemente con el Bitcoin yo veré qué hago. Es muy irrisorio, es muy fantasioso, pero es la única opción que él tiene. Porque es un país pequeño, porque no tiene opción para dónde ir, porque lo aplastan como cucaracha si es que él decide hacer alguna cosa. Lo que sí creo que Bukele la tiene clara, y lo ha dicho desde que fue presidente, desde que llegó a la presidencia, es que fue un error dividir a Centroamérica como la unión de países centroamericanos. Honduras no debería existir, es la verdad. No debería existir Nicaragua como tal. Debería haber una sola nación en esa región. Y nosotros en América del Sur deberíamos revisar nuestra historia y también dejar las estupideces de un lado. Perú lo hicieron pelear contra Ecuador en una guerra fratricida cuatro veces. Y quién sabe si se la retoma en algún momento de nuevo, si es que es necesaria. Cuando el COVID se vino, de repente no sabemos por qué teníamos tanquetas y ametralladoras en la frontera entre Perú y Ecuador. De repente, algo irrisorio que Vizcarra, el anterior presidente, hizo. Hasta al día de hoy yo no entiendo qué pasó ahí. Y lo mismo Paraguay-Bolivia. Después también tuviste, tienes conflictos Brasil-Venezuela, Brasil-Argentina, Argentina-Chile, Bolivia-Paraguay, Paraguay-Bolivia-Ecuador, Bolivia con Chile. Perú y con Chile. Entonces ellos nos han dividido. Es su gran estrategia, además, desde Maquiavelo, divide y vencerás, del libro del príncipe de Maquiavelo. Ellos lo revisen y lo reviven, básico y simple. Y lo mismo pasa con México, hacia el sur. Lastimosamente México ha tenido dificultades para ver hacia el sur de una manera más fraternal, con Guatemala, con El Salvador y con todo lo que viene por abajo. Tenemos que hacerlo porque tenemos un acervo cultural muy parecido. Somos más de 600 millones de personas que hablan español y que tenemos la misma raíz, tanto indígena como española o latina o árabe. Y ese acervo es distinto a lo que tienen los norteamericanos que tienen esa orientación alemana, británica, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que seguimos diciendo. El anticolonialismo vendrá cuando nosotros seamos lo suficientemente fuertes para tener muros para impedir que ingrese hacia nosotros y tengamos nuestro propio acervo cultural. Ahora, si nosotros no hacemos esta alianza, esta unión, vendrá otro imperio. Será China. Que será la de... este siglo ya es de China. Y que tendremos que aspirar al siglo XXII. Que el siglo XXII sea el de los sudamericanos. Que el siglo XXII sea el nuestro porque somos como mil millones en esa época. Seremos mil y dos mil doscientos millones. Por lo menos en reggaetón y en música en español somos el número uno en el planeta porque somos más. Los músicos que están cantando en español, ahora hasta los británicos, como Ed Sheeran, están cantando en español porque el gran mercado somos nosotros. Pero nos siguen viendo como mercado, como ganado que necesita pasto. Entonces eso es lo que hay que cambiar. Y tremendamente si al reggaetón le quitas la música, parecen declaraciones de violación sexual ante el Ministerio Público, ¿no? Y amar mucho más lo que somos cada uno de nosotros. Les agradezco mucho este tiempo, esta oportunidad. Ojalá algún día, como dicen por ahí, como lo dice el mismo Fernández, que una cosa dice un día y otra otra sobre la gran patria, la patria grande, ojalá podamos entender que somos una patria grande, que podemos ser una patria grande, que hay muchas más cosas en común que nos unen que aquellas que nos puedan separar. Y estos eslaces, estos espacios de comunicación, de diálogo con usted, profe, son esenciales, son especiales para poder lograr eso, para poder entender que somos un poder, que tenemos todo el potencial y la capacidad de poder tener mejor futuro, mejor vida para nosotros y para nuestros hijos, ¿no? No solamente es el irnos para Estados Unidos. El éxito de nuestras vidas no debe ser como me dicen muchos. Con todo tu potencial y tu experiencia podrías ganar muy bien en Boston o en cualquier otro lado de Estados Unidos. Vente para acá, trabaja acá, acá crece, acá es tu industria. Y digo, no, porque estoy haciendo patria. Yo trabajo aquí, así sea con poco o mucho, yo, pero porque estoy haciendo patria. Esa es la razón de mi trabajo. Eso es nada más, profe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!